¡Ajé! ¡Cuenta más de un placer en la calle! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Qué rola, no! ¡Qué rola! ¡Qué rola! ¡Qué rola! ¡Qué rola! ¡Qué rola! ¡Qué bonito era cuando estabas más de mano! ¡Qué bonito es más contigo pasear! ¡Lo bueno que estabas, lo simpático que eras! ¡Te despertaste! ¡Qué rola! Te cansaste, me encargaste, me encargaste Pero me cansé, me encargaste ¡Me encargaste, me encargaste y me cagaste! Para bailar, empieza Levante la mano todos, todos los casados El 30% fue casado Miren ahí, felicidades chicos, felicidades para ustedes Levante la mano los divorciados 45%, a ver Levante la mano los solteros Sube la palma los solteros, los solteros Los casados, los solteros, los casados, los solteros Los casados, los solteros, dicen Te casaste, te casaste, te casaste, te casaste, te casaste Me casaste, me casaste, me casaste, te casaste, me casaste Me casaste, me casaste Me casaste, me casaste, me casaste Me casaste, me casaste Baila a mi ritmo, me pareció sal Un baile caliente, un baile sano Baila a mi ritmo, esto está de agua, sacude Baila a miused Baila a mi� thenero Y yo sé de quién te moverá la fiesta Y si no prefieres vamos a bailar mi ritmo Y yo sé de quién te moverá Trae conmigo un ritmo, pero te lo que me da con el sol Móvito de la cintura y vamos a bailar Trae conmigo un rito y solo de enterrar el sol Móvito de la cintura y vamos a bailar Rara la fiesta Y si no prefieres vamos a bailar mi ritmo Y yo sé de quién te moverá la fiesta Es una fiesta, vamos a bailar mi ritmo, y yo sé que le voy a subir Arriba la mano y todos los hinchas de Andinochet Los hinchas del pecho arriba Los hinchas del rato 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 arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!